antes que nada recuerda apoyar el vídeo si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de pitch en la descripción donde hago más este tipo de contenido sin vacilación comencemos que ese símbolo no entiendo para nada así bien el ending pues nada vamos a ver el ending a la primera reacción aquí ya ya después hablamos sobre el capítulo un poco pero vamos a ver primeramente el ending no esta es el ending supuestamente tuvo que o que se dijo que estaba bien ahí vamos a ver de ni qué tal esto es un rap es un poco de rap no es un poco de rap no que bueno esto no 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 ¡Oh! ¡Oh! Muy buena, eh. ¡Qué buen ritmo lleva, eh! ¡Let's go! ¡Ojo! Se nota que es negro, eh. Rapea bien. ¡No! ¡Me gusta estar escribido y todo! ¡Nooo! ¡Qué god estado, eh! ¡Qué god estado! me ha gustado mucho no estoy muy bueno o sea que es completamente porque rap pero escuchamos lo primero se puede guardar tanto tratadas todo no tienes que tapar lo que monta aunque coton tico que gota está estén y también a ver a ver como para mí este ending a ver porque es que la nostalgia me gana o la nostalgia me gana si fuera por pura nostalgia le pondría sinceramente le pondría un 10 pero que va a ser crítico va a ser muy crítico le pongo un 9 este ni me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho le pondría un 10 por pura nostalgia pero creo que va a poner un 9 1.5 es que es un 9 puntos tirando para 9.5 es un 9 es que es entre 9 y 9.5 porque me repite lo que se distribuyó para que esta vez un rata menos que se puede intentar me ha gustado bastante son 9 por 9.5